hola qué tal lorcitos cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo con lore master matrix el día de hoy quiero explicarles un poquito cómo utilizar el teclado yo sé que esto van a decir todos lo sabemos ocupar pero hay muchas características del que desconocemos y muchos caracteres del que desconocemos este es un teclado normal de pc pero va a funcionar para lo que es su pc de escritorio o una laptop es más para el mismo celular ok lo que quiero que aprendamos es cómo debemos identificar correctamente qué tipo de teclado tenemos y los nombres de algunos de los caracteres de ellos además de algunas teclas de acceso rápido o abreviaciones shortcuts que podemos utilizar para hacer más rápido nuestro rendimiento al utilizar una computadora ok bueno voy a poner varias imágenes de lo que es el teclado y vamos a ver características de cada uno de ellos lo primero que les quiero recomendar y esto es por salud principalmente es aprendamos a utilizar el teclado con las dos manos y con todos nuestros dedos esto es para no tener que utilizar el teclado así no sé si les haya tocado o ver a alguien que escriba con los dedos ok realmente eso es malo para nosotros porque porque bueno perdemos un poquito movilidad también ya ven que está lo del túnel del carpio y bueno varias situaciones médicas que pudieran afectarnos en un futuro de tanto utilizar algo en la misma posición al utilizar todos los dedos aparte de que vamos a agilizar y ser más rápidos al escribir al manipularlo pues bueno también vamos a ser más sanos porque estamos utilizando todos nuestros músculos esto pasa con el mouse cuando nosotros nos acostumbramos a ocupar tanto tiempo el mouse pues bueno nuestra posición de nuestra muñeca es así y todo el tiempo estamos así con las manitas juntas y todo esto y bueno esto afecta a tanto utilizar el mouse pues bueno puede dañar lo que son nuestras articulaciones y eso tenemos que evitarlo es muy padre el mouse que bueno que lo inventaron es una herramienta muy útil pero tratemos de ocuparlo lo menos posible hay situaciones en las que no es posible dejarlo de ocupar el dibujar al hacer utilizar algún gráfico saleditar al maquillar bueno retocar ese tipo de situaciones bueno no hay de otra más que utilizar el mouse pero mientras podamos liberarnos de él ocupemos un teclado y también se les aconseja utilizar alguna almohadilla para recargar nuestras muñecas cuando estemos ocupando el teclado ok bueno vamos a ver un poquito de cómo está distribuido el teclado les quiero comentar que hay diferentes distribuciones de nuestro teclado esta por ejemplo es una distribución llamada acerti la cual si ustedes se dan cuenta tienen las teclas de diferente orden esto va a depender de cómo trabajemos ustedes esta es una distribución llamada acerti tenemos otra distribución como esta ja que es llamada de borac que también es un estilo diferente y se supone que está diseñada para las teclas que más utilizan estén en el centro y así es todo esto es por ergonomía totalmente es por ergonomía y este es nuestro teclado que utilizamos aquí en latinoamérica que es nuestro teclado qwerty porque se llama qwerty bueno por las primeras cinco teclas que tenemos qwerty ok esta es nuestra distribución normal y es como se utiliza el teclado vamos a clasificar nuestro teclado rápidamente en esta clasificación tenemos las áreas del teclado y las tenemos por colores por ejemplo tenemos lo que son las teclas de función que son todas estas teclas que están en rosado si tú lo puedes observar todas tienen indicadas por una f de la f1 a la f12 estas teclas tienen funciones específicas de acuerdo al programa que estés utilizando donde algunas de ellas se han vuelto estándar como el f1 que es la ayuda y así sucesivamente ok después tenemos algunas teclas que son las teclas alfanuméricas todas estas teclas que tenemos de color azul en las cuales pues prácticamente son nuestros caracteres y especiales y nuestro alfabeto que utilizamos para escribir después de las teclas alfanuméricas están las teclas de sistema éstas nos ayudan mucho para hacer más fácil y rápido nuestro nuestra interfaz con nuestros programas como son la tecla la tecla de escape bloque bloque mayúsculas que vamos a ver cada una de ellas para qué es su función lo que también tenemos las teclas de edición que podrán ver es las teclas que están aquí de amarillo éstas nos sirven para modificar nuestros textos de una manera más rápida de ahí las teclas de dirección que van a decir son las teclas para jugar bueno también tienen una función de movernos dentro de nuestros documentos de movernos dentro de nuestra pantalla y las teclas numéricas que no todos los teclados lo tienen principalmente las laptops pero están generalmente a la derecha de nuestro teclado si ustedes tienen un teclado de pc como éste las van a identificar muy fácilmente personas que tienen números y las cuales también las teclas de numéricas tienen las teclas de edición y las teclas de dirección juntas esta es la distribución nuestro teclado y algo bien importante es el identificar cómo posicionar nuestras manos en él en esta imagen me encanta porque está muy identificado por colores cada uno de nuestros dedos y cuáles son las teclas que deberían de presionar esto es lo ideal para para poder manipular el teclado de una manera eficiente si ustedes lo ven ahí están los colores se las dejo aquí en el vídeo para que la vayan viendo y traten de verdad traten yo sé que es bien difícil el acomodarse ahora yo no les digo que utilicen exactamente este dedo para esa tecla y estén ahí viéndolo no en los tiempos pasados si ustedes a lo mejor alguno de sus papás los recuerdan o si me están viendo algunas personas más grandes si lo recuerdan había una clase llamada mecanografía que te enseñaba exactamente a cómo debías tú de escribir en una máquina de escribir en ese tiempo aquí es igual solo que es un teclado es un poco más suave pero se debe de utilizar de la misma forma y esto nos ayuda a escribir súper más rápido y bueno como les decía yo cuidar nuestra salud principalmente no les digo que escriban exactamente igual solo traten de verdad traten de utilizar las dos manos y traten de verdad también de dejar de ocupar tanto y de depender tanto de este señor llamado mouse ok bueno esta imagen está muy padre me gusta cómo está dividido y si ustedes ven hay una línea aquí central que está dividiendo todo que es esta porque porque el teclado lo debemos de partir en dos para poder decir mi mano izquierda de un lado mi mano derecha del otro y no sólo eso tenemos aquí dos teclas principales que son la f y la j que si ustedes observan volteen a ver su teclado observen la tecla f y la tecla j tienen un pequeño relieve hay un plastiquito duro que no necesito voltear a ver el teclado para sentirlo y decir a ok ya me ubique en el teclado ya tengo mis manos puestas en esas y ya sé en dónde encontrar las demás esto no es más que cuestión de práctica solamente práctica como mucho o todo lo que tenemos que aprender con práctica ok y esto es lo ideal para utilizar el teclado aquí tenemos un teclado con idioma inglés como sé que es idioma inglés porque si ustedes buscan no contiene la letra en que generalmente se encuentra ubicada en esta tecla de aquí ok pero lo que quiero que vean es la distribución es similar simplemente cambian los caracteres tengo mis teclas de función tengo tengo mis teclas de edición tengo mis teclas numéricas las de dirección alfanuméricas y las de control este sí es un teclado en español cambian algunas de las posiciones de los caracteres que hay en este teclado con lo que respecta al otro al otro teclado generalmente es el que vamos a ver porque es nuestro idioma y nos vamos a familiarizar más con él aún así hay diferentes tipos de teclado latino como es el de español españa el español méxico y algunos otros más sus variaciones son pequeñas pero son significativas en cuanto a donde se encuentra el acento en donde se encuentra la arroba etcétera identifiquemos nuestras teclas principales esto es importante porque en algunas ocasiones para algunos solos les dice no presiona la tecla de tap y nosotros nos quedamos cuál es la tecla de datos vamos a identificar cada una de nuestras teclas lo primero esta es nuestra tecla de escape para qué sirve generalmente para cancelar la operación que estemos realizando dependiendo del software que estemos ocupando del programa que estemos ocupando tenemos aquí las teclas de función tal cual se presionan para tener diferentes actividades estas teclas tienen unas características muy especiales en las laptops porque traen otro dibujito y que puedan hacer subir el brillo subir el volumen bajar el volumen bajar el brillo cambiar a un monitor externo o un cañón proyector entre otras funciones porque cambian de acuerdo a cada fabricante de las lab también tenemos lo que son las teclas de imprimir pantalla bloqueo de desplazamiento es y pausa o interrupción podrían venir el nombre de las teclas en inglés como print screen en vez de imprimir pantalla etcétera pero bueno es las posiciones prácticamente son las mismas entonces imprimir pantalla para qué sirve como su nombre lo dice sirve para imprimir la pantalla pero no lo manda la impresora tal cual lo manda a una parte del sistema operativo llamada portapapeles en el cual se guarda la información que está en la pantalla y luego la podemos pegar para obtener esa imagen de lo que era nuestra pantalla ok de ahí tengo lo que es el bloqueo de desplazamiento esta tecla es una tecla muy especial y sirve para lo que es nuestras teclas de dirección pero depende mucho del software ok para explicar rápidamente la función del bloqueo de desplazamiento vamos a irnos a un software llamado excel que es una hoja de cálculo de microsoft y en esta vamos a ver que yo puedo moverme con mis teclas de dirección que son estas dentro de las celdas o dentro de los cuadritos que están aquí yo presiono mis teclas de dirección y me estoy moviendo con lo que está ahí pero si yo activo mi tecla de bloqueo de desplazamiento cuando yo activo ésta van a ver que tienen que tenemos aquí un indicador un poquito que se va a encender podría estar ubicado en otra parte de su teclado pero al final es un led que se va a prender cuando tenga yo activo o desactivo esta función este pequeño led me va a indicar si está activo o no está activo el bloqueo de desplazamiento yo lo voy a activar y ahora que ya está activo me voy a mover con las teclas de dirección y ustedes ven prácticamente y yo no estoy ocupando el mouse para moverme entre el documento y para eso sirve el bloqueo de desplazamiento para utilizar los scroll sin necesidad del mouse no funciona en todos los programas en todo el software que hay pero en muchos de ellos sí y es bastante útil con esto damos por terminado lo que es el bloqueo de desplazamiento y vamos a ver la tecla de pausa o interrupción ok como su nombre lo indica este sirve para hacer una pequeña pausa pero no es tan fácil de identificarlo porque porque nuestras máquinas han vuelto demasiado veloces y todo lo que lo hace lo hace demasiado rápido voy a ejecutar para que lo vean y para que conozcamos un poquito de cómo funciona esta tecla un comando en algo llamado mc2 es un emulador de un sistema operativo que existía anteriormente en el cual se basó windows yo aquí voy a ver todo el contenido que hay en mi directorio de system 32 en mi carpeta de windows con el comando dir cuando yo le doy esto me salió todo el contenido todos los archivos que hay todas sus carpetas pero no las alcanzó a ver son tantas son tan largas ahí ya terminó que no pude ver todas entonces si yo le pongo el comando de ir y le presiono ahí la tecla de pausa se detuvo la pantalla aquí si puedo yo observarlo porque bueno no es tan rápido y pude yo de ver a detalle cómo iba avanzando si yo quiero quitar la pausa presión otra tecla la vuelvo a presionar la pausa presión otra tecla y así yo puedo pausar mi pantalla para eso funciona la tecla de pausa ahora interrupción la tecla de interrupción que también es parte de la misma porque son dos en la misma va a funcionar cuando utilizamos una de mis teclas adicionales que es la de control que es la tecla de control que la tenemos en dos posiciones la tenemos tanto aquí a la izquierda en la esquina izquierda del teclado como aquí en la derecha del teclado cualquiera de estas dos teclas se pueden utilizar para combinarla con la tecla de pausa o interrupción para ejecutar en vez de pausa la otra tecla que es interrupción entonces voy a sostener presiono la tecla de control y la sostengo y voy a presionar la tecla de pausa si ustedes ven esto no ha terminado de darme el listado el listado sigue avanzando pero si yo presiono la tecla de control y pausa hago la interrupción y termina el proceso que estaba haciendo esto es muy útil cuando se bloquea el equipo puede ser que con esas teclas se quite el bloqueo y vuelva a funcionar su equipo de ahí vamos a ver rápidamente lo que son los nombres de las demás teclas que tal vez no conozcamos una de ellas por ejemplo es esta esta pequeña tecla que contiene una flecha a la izquierda y otra a la derecha se llama tabulador conocido como tab ok esta tecla sirve para moverse dentro de ciertos elementos en mi pantalla y no necesito yo el mouse la idea es eliminar el mouse totalmente por ejemplo voy a ir nuevamente a mi excel y voy a ir al pequeño menú de archivo opciones el cual me va a mostrar una ventana con las opciones del programa hay algo que aquí el tabulador nos va a servir que es movernos dentro de los elementos que hay en mi pantalla por ejemplo quiero que observen aquí como al presionar la tecla tab se cambió a la parte que dice mostrar mini barra de herramientas si yo le vuelvo a dar tabulador se pasa a la de mostrar opciones de análisis rápido y así sucesivamente cada que voy avanzando y presionando la tecla tab me cambio de uno de los elementos en mi pantalla si yo me quisiera regresar recuerden la tecla de tabulador tiene dos partes una flecha hacia la derecha y otra flecha hacia la izquierda quiere decir que yo puedo avanzar tanto para adelante como para atrás la tengo que mezclar con la otra tecla que es shift que es esta tecla de aquí o bien la que está del otro lado pero que es una tecla que tiene una flecha hacia arriba si yo sostengo sostengo la tecla de shift y presiono tabulador voy a utilizar la flecha hacia la izquierda esto es combinando esta tecla con esta voy a moverme hacia la izquierda si yo no utilizo el shift se va a mover a la derecha lo vamos a probar yo estoy aquí si yo presiono la tecla de tabulador estoy hacia delante si yo sostengo shift y presiono tabulador me voy a la parte de atrás y así sucesivamente ok y para eso funciona nuestra tecla tabulador vamos a ocupar una tecla más que es el bloque de mayúsculas el bloque de mayúsculas como lo indica aquí en la imagen esta tecla sirve para activar las mayúsculas en mi teclado quiero aclarar esta tecla no funciona para activar los diferentes caracteres yo creo que la mayoría sabe que con shift puedes poner el otro carácter que se encuentra en la misma tecla y pasa igual en lo que es algunas de las teclas de alfanuméricas y funciona sosteniendo la tecla pero el bloque de mayúsculas no va a funcionar para poner los demás caracteres voy a poner un ejemplo para esto voy a utilizar otro programa llamado word y en este programa vamos a escribir algunos los caracteres voy a mostrar el teclado aquí en pantalla para que vayamos viendo las teclas y cómo funciona entonces yo presiono una tecla yo tengo minúsculas cuando yo presiono la tecla de bloque de mayúsculas automáticamente todas las caracteres se cambian pero vean como los números siguen siendo números los caracteres que están en los números solamente van a funcionar cuando yo sostengo mi tecla de shift o mayúscula mi tecla de shift entonces si ya yo presiono y ya va a funcionar pero tengo yo que dejar sostenida sostenida la tecla shift si yo la sostengo entonces yo ya puedo poner todos los demás caracteres mientras tanto no para eso funciona el bloque de mayúsculas ahora ya vimos como tal la tecla de shift que es esta aquí es la inversa si yo tengo activo el bloque de mayúsculas y yo tengo las mayúsculas y si yo presiono la tecla de shift se van a volver minúsculas ojo con eso pero no funciona con los caracteres solamente con los caracteres numéricos con esto vimos prácticamente el bloque de mayúsculas y el shift ahora vamos a ver las teclas de función como son control y alt en el teclado podemos observar como tengo una tecla de control que la tengo dos veces una del lado izquierdo y una del lado derecho para comodidad y poder utilizar más fácil y una tecla de alt que la tengo lado izquierdo y la tengo del lado derecho pero estas teclas no son del todo iguales son diferentes ok pero cómo funcionan las teclas de control y alt primero vamos a ver nuestra tecla control nuestra tecla control va a funcionar junto con alguna otra y esto es para hacer algunos atajos y algunos métodos rápidos aquí no hay de otra más que probarlo en el programa que estás utilizando estoy utilizando word vamos a escribir por ejemplo un hola qué tal ajá y voy a poner el teclado para que se alcance a ver vamos a utilizar la tecla de control y yo me voy a poner a mover con mis teclas de dirección voy a moverme a la izquierda y ustedes pueden ver cómo se mueve por palabras ok y ahí tengo unas pocas más voy a mover el teclado un poquito y en estas voy a sostener mi tecla de control y se ve como estoy utilizando mi tecla de control y voy a utilizar las flechas me muevo a la izquierda se mueve por palabra me muevo para arriba se mueve por líneas como para la derecha se mueve igual a la derecha y esto es utilizando control va vamos a combinar teclas si utilizo control y shift también se va a mover de esa misma manera pero con la tecla de shift va a seleccionar las palabras o la línea que estoy moviendo me observen chequen como estoy seleccionando y si yo me hubiera movido para arriba o para abajo se selecciona por línea y esto ayuda mucho para poder borrar para poder mover para poder ponerse si yo quisiera poner toda esta línea en negrita vaya con esta forma y presionando la tecla de control y n me lo va a poner en negritas es una forma rápida de utilizarlo para eso funciona la tecla de control a la tecla de al sirve para alternativo sirve para dependiendo del software que estás utilizando accesar algunos elementos dentro de él si observan que yo estoy en word cuando yo presiono la tecla de alt acá arriba se va a marcar todo el menú miren me marcan con letras los accesos a cada menú yo presiono la tecla alt y pongo la letra que yo quiera ap accesar allá y va a ir para allá y esto me evita tener que ir por el mouse e irme a formato y en formato darle cada cosa no es necesario observen como yo voy a hacerlo todo con el teclado que voy a hacer voy a poner el hola en negritas todo con el teclado sin utilizar el control n presiono la tecla de control la tecla de shift y me muevo a la derecha pum ya seleccioné hola de un solo golpe lo siguiente voy a presionar la tecla de alt me aparece el menú y me voy a ir a la tecla de inicio que se da con la letra o yo presiono la letra o me aparece el menú de lo que está en el formato de inicio y ahora chequen como en todos y cada uno de ellos me aparecen diferentes letras o números para accesar a cada uno de los elementos yo lo quiero poner en negritas y si observamos la negrita tiene el número 1 lo único que hago yo es presionar el 1 y ahora hola ya está en negritas y no tuve que utilizar el mouse que lo quiero subrayar o que lo quiero yo hacer más grande tal vez porque sólo ya me siempre nos controles voy a hacer más grande que tal lo mismo seleccionó con el teclado me muevo aquí le doy hola que tal le doy en la tecla de alt me vuelvo a ir a inicio que es o y busco cómo puedo hacer yo la letra más grande y me dice que es con a entonces presionó a a y pum me hizo la letra más grande si yo le hubiera querido dar un tamaño exacto le doy alt le doy o y veo ahí en donde está el tamaño y dice que esté a presión o te a y le pongo yo el tamaño que yo quiera 30 por ejemplo y le doy enter y ahí está y todo lo estoy haciendo sin utilizar el mouse esto es lo que quiero que aprendan a usar para que sean pros y también sea más rápido utilizarlo no ok bueno esta es la tecla de alt es una de las funciones de la tecla alt pero son diferentes a alt graphics alt graphics te sirve para poner algunos caracteres están ocultos aquí o que tienen triple selección como triple selección podemos ver por ejemplo esta tecla que está aquí que tiene tres opciones puedo poner un asterisco puedo poner un más o puedo poner una virgulilla como se ponen bueno una se pone con la pura tecla solita otra con el con el shift seleccionado y la tecla y la otra se pone con alt graphics y esa tecla para eso sirve al graphics para la tercera opción de esta ok vamos a probarla lo voy a hacer en word nuevamente yo voy a presionar una tecla que tiene tres opciones si la presiono sola me aparece el más si la presiono con shift y esa tecla me aparece el asterisco pero si yo la presiono con alt graphics y esa tecla me aparece la virgulilla que es exactamente la tecla que acabamos de ver ahí está el más ahí está el por y ahí está la virgulilla para eso sirve el alt graphics podemos hacer diferentes combinaciones con con teclas y ponerlas ahora por ejemplo las gracias también sirve para poner algunas de estas en algunos casos la roba está en la q en algunos otros casos el arroba está en el 2 con eso se ahorran el problema de saber cómo poner la roba y no tienen que ponerlo con caracteres de ascii que eso es otro tema ok por ejemplo si yo quiero poner la roba aquí yo puedo poner el alt graphics y pongo el 2 no hizo nada me cambio formato hizo otra cosa pero si yo hubiera puesto la q me pone la roba quiere decir que mi teclado es el q el que tiene la roba pero lo mejor en la configuración del suyo no es la q solo presionan el 2 y ya tienen para eso sirve el alt graphics queda claro ahora tenemos otras dos teclas aquí aquí yo nada más tengo una en este teclado en esta imagen esta imagen de aquí si ustedes la observan y le ponen atención al dibujo si ustedes la observan y le ponen atención al dibujo es como una ventana emergente y ésta es el botón derecho del mouse cuando yo presiono el botón derecho del mouse también es lo mismo que si yo presiono esta tecla y con esto evito tener que ir al mouse y darle el botón derecho me voy a ir a mi word voy a escribir una frase por ejemplo voy a poner por ejemplo la frase hernández gonzález si ustedes ven me aparece seleccionado con rojito hay un subrayo en rojito eso es que tiene en rojito eso quiere decir que tiene una falta de ortografía yo no me voy a ir al mouse y voy a presionar mi tecla y me aparece el menú como si quisiera yo corregir la ortografía y con las flechas me muevo y listo lo mismo en la que sigue la selección y listo así de fácil y no tuve que ir al mouse a tener que venir y darle aquí con el mouse el botón derecho moverme y todo es pierdo tiempo en ir por el mouse aquí de volada paz 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 pero es parte también de lo que es el teclado ok bueno del otro lado tengo lo que es una tecla con el logo de windows esta tecla se le conoce como windows entonces presiona la tecla de windows y te aparece generalmente el menú de inicio que yo lo tengo a la derecha ahí me aparece mi menú de inicio ok para eso funciona y también para mezclar algunos de los shortcuts que vamos a ver un poquito más adelante ok hasta aquí ya vimos varias partes de nuestro teclado ya vimos lo que es nuestras teclas de función mi tecla de escape vimos lo que es imprimir pantalla el bloqueo de desplazamiento vimos la pausa vimos nuestros caracteres lo que es el control lo que es el alt graphics el alt el control vimos cómo funciona el shift el bloque de mayúsculas y el tabulador vamos a dejar esto como la primera parte del vídeo de teclado si te sigue interesando no olvides ver el próximo vídeo en el cual vamos a ver los caracteres especiales cómo se llaman y cómo utilizar las teclas de edición junto con nuestras teclas de función lo cual nos van a ayudar a hacer una edición mucho más rápida de cualquier documento que estemos realizando eso va a estar muy interesante y lo vamos a poder utilizar también vamos a hacer un vídeo de cómo funciona el código ASCII y cómo utilizamos el teclado numérico para poner diferentes caracteres que no aparecen aquí entonces no se pueden perder los próximos vídeos de Lord Master Matrix de lo que es el cómo utilizar el teclado para nuestro beneficio y nuestra salud muchas gracias Lordcitos por ver este vídeo no se les olvide suscribirse al canal y recomendarnos y seguirnos en Twitch si tienen alguna pregunta en especial y exclusiva pueden interactuar conmigo directamente en nuestro canal de Twitch en el cual estremeamos en vivo y por el medio del chat pueden preguntarme directamente cualquier duda estamos en contactos ahí están mis redes sociales aquí abajo en la descripción del vídeo no se les olvide sonreír y ser felices se despide ustedes Lord Master Matrix cuídense Lordcitos bye bye